Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy les traigo mi análisis del mundial de Yu-Gi-Oh! el cual a mi parecer fue muy bueno y bastante de mi agrado, dicho esto comenzamos! y como pueden ver en pantalla este es el top 4, aunque a mi personalmente me hubiese gustado encontrar una imagen representativa del top 8 pero lamentablemente no pude, y antes de pasar a hablar del top 4 me gustaría narrarles brevemente el juego destacado del top 8 ya que a mi parecer fue un juego muy bueno en el cual participó el conocido jugador Galileo de Ovaldía el cual utilizó un deck Gouki vs un jugador Altergeist, así que le voy a narrar sus duelos muy brevemente en el primer single inicia el jugador Altergeist, solo setea una carta, invoca a Melusik para posteriormente invocar a Link Kuribo y pasa aparentemente un inicio no tan bueno, pero en el turno de Galileo le tiran una Cherry, removiendo la Isolde la cual prácticamente le arruina la estrategia y para colmo de males le activan Rivalry of Warlords con lo cual prácticamente no pudo hacer mucho que digamos, y tras varios turnos finalmente logra ganar el jugador Altergeist en el segundo single Galileo hace todo su spam de monstruos, gracias a que a su oponente no le tocó ninguna handtrap y a raíz de esto pues el juego no duró mucho y así Galileo logra ganar el segundo single y en el tercer single inicia el jugador Altergeist, digamos de forma normal, pero ya cuando le toca a Galileo aparentemente no le toca una mano muy buena que digamos, e intenta hacer lo que puede, sin mucho éxito ya que luego de unos turnos pierde, y así el jugador Altergeist de Australia logra pasar al top 4 ciertamente a mi me hubiese gustado que el jugador panameño ganara, pero como siempre he dicho, que gana el mejor y ahora si pasamos al top 4, y como pueden ver en pantalla, tenemos 4 decks diferentes los cuales están luchando por ser el campeón de este año y en primer lugar tenemos al jugador de Taiwán con su deck Trickstar a mi personalmente me sorprende bastante de que las Trickstar hayan logrado alcanzar el top 4 ya que como están jugando con una banlist mezclada, la cual incluye las restricciones de la banlist de TCG y la de OCG pues las Trickstar están un tanto golpeadas, en otras palabras están incompletas ya que tienen Reincarnation a 1 y Terraforming a 1 no estoy seguro si están mezcladas con las Sky Striker, pero en caso los tuviesen, también recuerden de que el drone está a 1 así que es bastante remarcable de que la Trickstar haya logrado llegar al menos al top 4 el segundo semifinalista es el jugador de Corea con su deck Sky Striker y respecto a las Sky Striker, pues también a mi me sorprende bastante ya que con el drone a 1, su poder ha disminuido un tanto luego tenemos al jugador de Australia con su deck Altergeist el cual probablemente es uno de los decks más inesperados que ha logrado alcanzar el top 4 ya que las Altergeist, pues yo siempre las he considerado un deck bastante competitivo pero que últimamente realmente no estaba logrando conseguir muy buenos resultados ya que a duras penas, algunas lograban alcanzar tops importantes pero digamos que algo positivo respecto a las Altergeist es que tienen el deck completo, a diferencia de las Sky Striker o las Trickstar que están golpeadas y quien sabe, podrían dar la gran sorpresa y llevarse este torneo y ya por último tenemos al jugador italiano con su deck Gouki el cual es el deck favorito para ganar el torneo ya que también es otro deck completo el cual tiene muchas grandes jugadas pero sobre todo la habilidad de llenarte todo el tablero del campo el primer turno y después de este breve análisis ahora si pasemos a la semifinal que nos mostraron en este top en la cual jugó el jugador Sky Striker puro versus el jugador Trickstar y en el primer single inicia el jugador Trickstar de forma bastante aceptable ya que logra abrir con el campo de las Trickstar en conjunto con Candina así que podemos decir que tuvo un inicio bastante bueno ya luego el jugador Sky Striker pues la verdad no tiene una mano muy buena que digamos ya que si mal no recuerdo activa Twin Twister a la cual le encadena Reincarnation para removerle de la mano y robar 4 cartas nuevas pero al parecer esas 4 cartas que robó pues no le ayudaron mucho que digamos y pasa ya luego en el siguiente turno el jugador Trickstar invoca una vez más a Candina a la cual le encadenan Ash y procede a atacar con Candina y con Lycoris y pasa en el siguiente turno el jugador Sky Striker Trickstar aparentemente roba Heavenly Match y muy rápidamente entra a su fase de batalla y la activa removiéndole todo a su oponente a excepción de Candina pero luego de eso simplemente setea un monstruo y pasa ya luego el jugador Trickstar invoca más monstruos con lo cual va a ser suficiente para ganar el primer single en el segundo single el jugador Sky Striker elige ir segundo por ende inicia el jugador Trickstar de forma muy similar al juego anterior simplemente dejando a Candina en el campo setea unas cartas boca abajo y pasa en el siguiente turno el jugador Sky Striker primero activa Afterburner seleccionando a Candina la cual es regresada a la mano por invocar a Lycoris luego el jugador Sky Striker utiliza la carta mágica Sky Striker que destruye una carta mágica o trampa seteada destruyendo la carta Heavy Duster Storm luego activa Twin Twister destruyendo las últimas dos cartas boca abajo de su oponente y finalmente activa Engage la cual es negada por una Ashe y a pesar de que tiene multi-roll en el campo decide no recuperar ninguna de sus cartas Sky Striker porque sabe que su oponente muy probablemente la va a destruir con el efecto del campo de las Trickstar así que literalmente pasa teniendo como única carta en el campo multi-roll ya luego el jugador Trickstar hace su spam de monstruos lográndole infligir 8000 de daño con lo cual gana el segundo single y pasa a la gran final y así muy rápidamente las Sky Strikers se despiden del mundial y las Trickstar están a un paso de coronarse campeonas de este torneo y también les adelanto que el ganador de la otra semifinal fue el de Altergeist el cual venció al deck favorito en otras palabras a los Gouki y antes de pasar a la gran final la cual va a ser disputada entre las Trickstar versus las Altergeist muy brevemente les voy a narrar la pelea por el tercer lugar entre los Gouki versus los Sky Strikers y en el primer single inicia el jugador Gouki simplemente dejando en el campo a Raiz y Scorpion y una carta seteada y pasa en otras palabras no toma una mano muy buena que digamos y en el siguiente turno el jugador Sky Strikers simplemente sete una carta boca abajo y pasa y en el siguiente turno el jugador Gouki hace su spam de monstruos el cual se ve interrumpido por un Veiler que le niega el efecto Isolde pero lo interesante es que la carta seteada de Sky Strikers era Sherrite la cual fue negada por Imperial Order y tras unos cuantos turnos más el jugador Gouki hace un spam decente de monstruos y logra ganar el primer single y en el siguiente juego inicia el jugador Sky Strikers de forma bastante buena ya que logra dejar en el campo a Shizuku y varias cartas seteadas y pasa y ya luego el jugador Gouki se ve bastante interrumpido ya que un Widow Enker le niega el efecto Isolde pero a pesar de ese pequeño inconveniente pasa y ya en el siguiente turno el jugador Sky Strikers pues obviamente destruye Isolde y además de eso le inflige un tanto de daño y pasa y ya luego en el siguiente turno el jugador Gouki hace todo su spam de monstruos llenando prácticamente el tablero con lo cual logra ganar también el segundo single llevándose al menos a casa el tercer lugar de este gran torneo y ahora si por fin pasemos a la gran final en la cual se van a enfrentar los decks Trickstar versus las Altergeist y uno de estos dos se va a alzar como el campeón del mundo y en el primer single inicia el jugador Altergeist simplemente setea una carta boca abajo y pasa luego en el siguiente turno el jugador Trickstar simplemente setea tres cartas boca abajo y también pasa y en la end phase el jugador Altergeist activa Rivalry of Warlords y gracias a esa carta logra invocar a Multifaker de su mano y posteriormente Multifaker invoca a otro monstruo Altergeist y posteriormente a eso su oponente activa Gozenmatch así que debido a las múltiples cartas de trampa el juego se alargó un montón pero finalmente las Altergeist logran ganar el primer single en el segundo single inicia el jugador Trickstar invocando a Inspector Border para luego activar Pot of Desire y finalmente setea una y pasa luego en el turno el jugador Altergeist activa Rivalry of Warlords y declara el nombre de Inspector Border pero lo gracioso de esto es de que su oponente había removido las otras dos copies del Inspector Border que llevaba gracias al Pot of Desire así que tuvo mucha mala suerte y posteriormente a esto su oponente revela que su carta seteada era Gozenmatch la cual durante el resto del juego el cual fue exageradamente largo va a permanecer en el campo ya que a pesar de que el jugador Altergeist logra destruir al primer Gozenmatch irónicamente en unos turnos más adelante activa otro y en conjunto con el Inspector Border que literalmente fue inmortal ya que va a permanecer en el campo un montón de turnos logra ganar el segundo single dejando el marcador uno a uno y ahora si pasemos al último single e inicia el jugador Altergeist invocando a Thunder King Rayo seteo una carta y pasa luego su oponente de forma inesperada invoca el Cyber Dragon pero su oponente activa el efecto del Thunder King enviándole al cementerio para desnegar la invocación de Cyber Dragon luego pasa teniendo el campo totalmente vacío y tras unos pocos turnos sin mucha acción que digamos llega el momento en el cual el jugador Altergeist activa una vez más el arrullo de obediencia pero en esta ocasión selecciona al Cyber Dragon ya que él sabía de que estaba llevando dos Cyber Dragon porque en el juego anterior cuando utilizó el arrullo envió todo su deck luego lo invoca y destruye la licorice de su oponente en el siguiente turno el jugador Trickstar recupera su Cyber Dragon con Mind Control pero aquí viene lo interesante el jugador Altergeist encadena a Mind Crash eligiendo a licorice como blanco pero lastimosamente su oponente no tenía licorice en la mano y pierde la última carta que le quedaba en mano posteriormente a eso el jugador Trickstar remueve al Cyber Dragon y prácticamente todo su extra deck para invocar al Iteros Millions y ese Iteros Millions va a ser suficiente para ganar la gran final y créanme que lo he contado bastante resumido pero este último juego en particular fue increíble sin lugar a dudas el mejor juego que he visto en el torneo y así las Trickstar se coronan campeón del mundial de Yu-Gi-Oh y ya para terminar simplemente les recuerdo que el campeón del Dragon Duel fue el deck Gouki y en esta ocasión no me he animado a narrar la final del Dragon Duel porque fue un mirror match de Gouki así que no estuvo tan interesante que digamos pero aún así también felicito a los Gouki por ganar el Dragon Duel y créanme que a partir de esta victoria muy probablemente la próxima VanList golpea bastante a las Trickstar espero que haya sido de su agrado a este video si les gustó comenten suscríbanse compártanlo y denle un like hasta nuestro próximo video se despide su amigo del Team Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!